Confieso el pecado Te amo, el llamero Tú eres un ángel, quizás un ángel caído Bienvenida a mi infierno No sé por qué has venido, mi muerte está cerca No cambies mi destino, yo me lo he buscado Yo me lo he buscado, supongo Me imagino, me imagino, me imagino, me imagino